En este fin de semana la Policía Municipal de Guadalupe reportó a 35 personas detenidas por diversas faltas administrativas. Asimismo el subdirector Enrique Coaxilo afirmó que ante la llegada de las vacaciones de diciembre y el pago de aguinaldos, la corporación doblará esfuerzos para garantizar el bienestar de la población y de los bienes materiales de estos mismos. Mira, tuvimos un total de 35 detenidos por diversas faltas administrativas, 5 reportes, fueron reportes de robo a casa habitación, ya cuando arribaron las unidades pues no hubo nada así en claro. Hubo 135 reportes, de los cuales 90 fueron positivos y los demás falsas alarmas. Ok, mira, vamos a meter un total de 14 unidades en lo que vienen siendo todas las colonias principales de aquí del municipio. Asimismo vamos a meter un contingente de 30 elementos, lo que viene siendo así en el primer cuadro en zona centro, precisamente también para resguardo de la gente que anda haciendo sus compras, que visitan los cajeros, los bancos. Hasta ahorita, gracias a Dios, no nos ha pasado ningún reporte, no hemos tenido ningún reporte ni de ese tipo de contingencia. Mira, esperemos si no, esperemos si disminuya, de todos modos, porque mucha de la gente se la pasa en su domicilio, ¿verdad? De todos modos sí, pues vamos a estar pendientes de todas las áreas, de todas las colonias. Claro que sí, la recomendación, pues que si tienen a los vecinos de los lados, por favor, les encarguen su domicilio, la casa de gerente. Pues por lo regular se conocen, saben quiénes son los que habitan los domicilios y pues sí que les digan que van a andar afuera, para que sí podamos nosotros, en dado caso de que se sirva algún incidente, pues asistir, ¿verdad? Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Óscar Hernández.